... ...y el rector afirme que no tenga conocimiento de esa solicitud... ...cuando nada más tomar posición como rector... ...mantuvimos un arruinón personal... ...donde se le trasladó por parte mía como delegado del Gobierno... ...la voluntad del Gobierno de la Junta... ...de mantener el traslado de Elías Santa Ingracia... ...a la Escuela de Peritos... ...y no solamente lo transmití yo personalmente... ...como delegado del Gobierno... ...sino que también al mes siguiente de reunirme yo... ...el rector mantuvo un encuentro personal... ...con el delegado territorial que me acompaña... ...donde igualmente el delegado le transmitió al rector... ...la voluntad y el deseo del Gobierno de la Junta... ...de cumplir con el compromiso... ...de trasladar Elías Santa Ingracia a la Escuela de Peritos... ...la sorpresa es que finalmente el rector ha priorizado... ...los usos de ese edificio... ...y ha preferido destinarlo a otros usos de la universidad... ...y por tanto tiene que ser él el que en última instancia... ...explique como rector, bueno, pues porque ha priorizado... ...unos usos que suponen la incompatibilidad... ...del traslado de Elías Santa Ingracia a la Escuela de Peritos... ...nosotros como Gobierno mantenemos el mismo compromiso... ...el compromiso de trasladar a la Escuela de Peritos... ...al edificio B que contempla también una pista deportiva... ...y por tanto lo hace más compatible aún si cabe... ...con el uso educativo... ...mantenemos el compromiso por tanto de trasladar... ...de Elías Santa Ingracia a la Escuela de Peritos... ...luego por tanto tiene que ser el rector... ...que es el titular del bien, el que permita esos usos... ...y que por tanto permita que sea la Junta... ...la que lleva a cabo esa inversión... ...ahora si el rector ha priorizado y ha decidido ahora... ...el nuevo rector, ha decidido darle un uso distinto... ...tiene que ser él como rector... ...el que explique a la ciudad de Linares... ...y en concreto a la comunidad educativa de Elías Santa Ingracia... ...el por qué sacrifica o decide... ...darle esos usos... ...pero el rector tenía y tiene conocimiento... ...de la voluntad y del compromiso del Gobierno de la Junta... ...de llevar a cabo el traslado de Elías Santa Ingracia... ...a la Escuela de Peritos... ...siempre y cuando él lo permita.